¿Qué es lo que Confidel presenta? Social, cultural, deporte, arte y mucho más. De lo informal a lo formal, pero sin efectos secundarios. Bienvenido mi gente nuevamente aquí a ¿Qué es lo que Confidel? Y de nuevo con la amiga que estamos de vacaciones, casi un mes. Saludos Clarissa Acevedo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches Fidel. Yo muy bien, muy bien. Feliz de retomar por aquí este encuentro tan bonito que siempre tenemos. Sí, siempre no, porque yo no sé, como un mes que no hablábamos, yo no sé dónde usted me mete. Se dieron situaciones, tú también viajaste, es decir, que ya tú sabes. Pero lo importante es que aquí estamos nuevamente con mucha energía y con mucho amor aquí para compartir con un público bonito. Ay, eso es así. Vamos a hablar, ¿qué tema tenemos en la noche de hoy? Hoy lunes, ¿qué tema tenemos? Pues fíjate que como estamos en una época muy bonita, ¿verdad? De reencuentro, ya estamos poniendo que si los bombillitos y todas las cositas. Me animé a hablar un poquito del arte de agradecer, para que las personas puedan ver esto, considerarlo e incluso ponerlo en práctica para que puedan despedir y recibir un año en esa sintonía, con ese ánimo hermoso de agradecer. Sí, porque hay gente malagradecida, ¿eh? Sí, hay personas que pues buscan siempre de tratar de resolver todas sus situaciones por ellos mismos y no conectan con esta parte tan bonita y maravillosa que tiene que ver mucho con lo espiritual. Más sin embargo, como te digo, es decir, te abre en esa línea de la abundancia y de la prosperidad que muchas personas buscan y la quieren tener y no saben que por ahí, agradeciendo, ese es el primer pasito que hay que dar. Sí, sí, porque eso, cuando hablamos de gratitud, hablamos, es como un sentimiento, ¿verdad? Es como, creo que sí, está catalogado como un sentimiento. Sí, fíjate que incluso pues aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Celebran lo que es el Thanksgiving, época que es una celebración, es la que más yo disfruto y es precisamente por eso. Yo, en lo personal, me conecto bastante con la gratitud. Siempre me he relacionado con ese sentir, como tú dices, es cierto, es un sentimiento que tú lo puedes ir desarrollando y, como te digo, ya de una forma natural, te sale y lo más hermoso de esto es que te va a desconectar de la ansiedad y de todos esos sentimientos que realmente nos frenan y nos controlan cuando tenemos situaciones adversas y que pensamos que realmente no podemos controlar o que no podemos resolver. Eso es así. No, y en estas fechas, ¿verdad? Que sí, sí, es bonito ser agradecido, ¿verdad? Tener ese don y darle las gracias, sentirnos bien, tanto con uno mismo como con la persona que tenemos al lado, ¿verdad? Que sí, es muy bonito, pero a veces somos tan mal agradecidos, ¿verdad? Nunca agradecemos las cosas. A veces pensamos que las personas tienen obligación como uno es. Exactamente, diste por un clavo muy importante, porque especialmente, por ejemplo, en el vínculo familiar, una familia, ¿verdad? Ya a veces una pareja, los hijos, los padres, en este vínculo muchas veces tendemos a perdernos. Y, bueno, porque él es mi papá, tiene la obligación de, y lo que sea. Entonces, incluso en detalles tan pequeños como pasarte, qué sé yo, una cuchara, cualquier detallito que esa persona te asista, como hay tanta confianza, pues tú tiendes a perder ese hábito hermoso de tú, pues, agradecer, ¿verdad? Que realmente tiene, o de tú sacar ese momento de reflexión, porque fíjate que para tú poder desarrollar ese hábito, tienes que reflexionar, de lo contrario, vas a actuar de una forma automática y no lo vas a notar. No vas a, tú vas a identificarte con eso que tú dices. Ser mal agradecido en el sentido de que realmente, pues, no reconozco lo que esa persona puede estar haciendo por mí, o lo que mira qué hermoso, lo que me está compartiendo, sino que yo siento que me tiene que dar más, porque es mi papá, o porque es mi pareja, o porque es mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí yo nunca, al no sentirme satisfecho, yo no sentirme feliz con lo que tengo, pues, el universo lo que va a seguir gestándote son más dificultades y situaciones donde realmente tú vas a seguir así, y batallando con esos sentimientos, yo diría, para mí son feos porque le hacen daño a la persona. O sea, cuando tú siempre vives peleando, tú siempre vives con tu seño gruñido, y vives discutiendo, y vives realmente adverso a las cosas que tú tienes en el momento, hay problemas. No, eso es así, tú entiendes, y es como te decía, sí, a veces somos tan malagradecidos, tan bonitos, que cuando, bueno, tú lo acabas de decir, que a veces quizás en el vínculo familiar se ve mucho eso, por la confianza y eso, no sabemos agradecer o dar la gracia, y eso es algo como tan bonito, ¿eh? Cuando alguien hace algo por ti, o a veces sin hacer algo por ti, por cualquier cosa, te doy gracias, te lo agradezco, como que se siente bien y limpia el alma un poco, pero lamentablemente en el mundo que estamos viviendo todo eso ha cambiado. Sí, ¿por qué? Porque vivimos acelerados y siempre vivimos como con esa pendencia hacia la sed, hacia las cosas que tengo que resolver, hacia que si tengo que hacer esto, que si tengo que ir en mi trabajo, que si tal situación, y entonces, como te digo, realmente descuidamos algo que nos libera y que sobre todo nos sana, podríamos decir, ¿por qué? Porque tu corazón se va a llenar de alegría, tú lo acabas de decir, el alma se llena de regocijo, cuando tú simplemente cualquier detalle, tú lo reconoces en el otro, y tú tomas un segundo de tu tiempo para tú ver eso y tú decir gracias. Gracias porque diferente o incluso a tú saber que tú puedes que tenga más que otras personas. Entonces, tú siempre vives limitando tu mente y tu capacidad sobre las cosas que tú quieres lograr y dejas de apreciar lo que tú tienes ya contigo. Entonces, porque también tengo entendido también que es como el ser agradecido como una emoción que tiene que salirte, una emoción que tiene que brotarte. Pero entonces, ¿cómo buscamos emoción? Porque quizás hay personas que quieren serlo y no saben cómo serlo. Aunque sea simple, se puede ver simple, pero a veces no es tan simple. Sí, claro, es como todo, es como cuando tú no sabes manejar un carro, ¿verdad? Si te entregan una llave y tú no sabes manejar, pues tú te vas a sentir confundido, o ir frustrado, lleno de pánico, de miedo, porque tú no sabes qué tú vas a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Que si en un momento tomas, y tú dices, tomas una decisión de decir, espérate, pues si otros también lo han hecho, pues yo puedo intentarlo, y pues obviamente vas a tener ahí una persona que te va a guiar en ese proceso. Entonces, con esta metáfora, lo que quiero invitar a las personas es que simplemente empiecen a parafrasear la palabra gracias. En cada gracias, por lo más sencillo, cuando tú abres tus ojos, es decir, no empezar desde ahí con un estrés, ¡Ah, ya me cogió el tiempo, ya tengo! Tómate un segundito de tu tiempo, y simplemente agradece por tú nuevamente ver un nuevo día, de tú tener vida y de tú empezar ahí. Entonces, ya tú colindando con algo tan básico como es el despertarse uno cada mañana, ya las demás cosas se te van a ir agregando mucho más fácil, es decir, otras actividades, y ese sentimiento es como una plantita, se va a ir desarrollando cada vez que tú más, como te digo, diga las palabras gracias. No solamente la piense internamente, sino que tú la puedas compartir, compartirla contigo mismo y con la persona que tú sientes que en ese momento hizo algo. Eso es así. Pero eso también no se puede ir, por ejemplo, cultivando en la familia. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un nieto, mi nieto es de seis años. Él te puede pedirle a ti cualquier cosa, y cuando tú se la das, él te dice gracias todo el tiempo. Dame un vaso de leche, gracias. Te está para meter chocolate, gracias. Es decir, en cinco minutos, si él te pide cinco cosas, te da la gracia cinco veces. Eso no también, eso no se puede ir creando en la familia. Pues claro que sí, claro que sí. Es como te digo, es decir, aparte de entrar en lo que es la parte educativa, no solamente las gracias, ¿verdad?, por esa parte, ¿verdad?, que ahí entraría como la educación. Las escuelas nos educan para eso, para nosotros dar las gracias. Ahora, lo que a mí me gustaría que sobre todo las personas puedan integrar y cultivar en sus vidas, es simplemente el arte de agradecer, de agradecer todo, hasta de lo más mínimo, como te digo, es decir, el aire que tú respiras, cada detallito, el tú tener alimento, el tú tener ropa que ponerte, el tú tener una comunidad con quien compartir, el tú poder desplazarte, todas esas cositas, porque es lo que te digo, es decir, el tú cultivar eso, pues te hace tú tener una vida mucho más placentera. Y cuando hablo de placer, es porque vas a tener un corazón más alegre, ¿entiendes? Y a la vez, como tú dices, llevándolo desde tu casa, desde con quien tú vivas, entonces va a ser mucho más fácil el tú poder externarlo con las personas que tú no conoces y que simplemente te topaste quizás solamente una vez, o en tu trabajo, o lo que sea. Y entonces, pues eso, como te digo, creas relaciones mucho más sanas. Eso es así. Pero, bueno, el caso va a estar dando dos vueltas en un círculo, porque es que vamos a caer en lo mismo, porque hay personas que sienten que tú tienes una obligación con ello, y que quizás por eso no tienen que ser agradecidos. Como tocamos, tocaste el tema anteriormente, hay personas que ellos dicen inclusive, no, porque tú eres, yo soy tu obligación. Entonces, como tú eres mi obligación, entonces cualquier cosa que yo haga por ti, tú no tienes que agradecérmelo porque yo tengo una obligación contigo. Entonces, ¿cómo cambiamos esa parte? ¿Cómo manejamos esa parte? Bueno, mira, aquí viene una parte importantísima, que es un libro sagrado que hay por ahí, como es las escrituras, ¿verdad? Es decir, no enfocándonos a una religión básica. Pero si buscamos ahí, hay una parte importantísima, que cuando habla del prójimo, es tú dar algo sin esperar nada a cambio. Entonces, existen leyes universales, y dentro de esas leyes está lo que es esta ley de dar y recibir, que es lo que conecta con la gratitud. Es decir, al final realmente es tú, como te digo, tú potencializar una ley que no es inventada por ninguno de nosotros, sino que realmente desde los primeros tiempos siempre se ha dado. Entonces, es más que tú, por una preferencia, por yo decir, bueno, Fidel hizo esto por mí, él está en deuda conmigo. Entonces, como ya se supone que tú tienes que intercambiar eso, ya yo no siento ese compromiso, ni veo eso como una gratitud, si no lo veo como ese intercambio. Entonces, sería cambiar ese pensamiento. Y ese pensamiento se cambia a través, bueno, quizás una persona podía haber ignorado de que realmente existe una ley universal, y que indistintamente, aunque tú ayudes a alguien, y jamás en la vida tú puedas volverlo a ver, la vida, eso te lo va a regresar, aunque sea con otra persona o de otra forma. Entonces, cuando nosotros ya tenemos eso claro, ya esto fluye de una forma natural y mucho más sencilla en nuestras actividades diarias. Eso es así. Se siente tan bonito ayudar a los demás, ¿verdad que sí? Definitivamente, bueno. Para mí es un honor y de verdad, como te digo, puedo dar un gran testimonio de que el arte de tú agradecer, sana, te sana completamente, porque incluso conecta con esta parte mágica que existe ahí, y que yo sé que muchas personas, incluso de las que están aquí escuchando este programa hoy, han tenido una experiencia, o han escuchado una experiencia de alguien cercano, como son los milagros. Entonces, existen cosas que realmente son inexplicables en el misterio de la vida, y una de ellas es esto, es decir, nosotros poder, más que nosotros poder intelectualmente, encontrarle el sentido a por qué yo tengo que ser agradecido con alguien que quizá no lo es conmigo, simplemente yo saber que existe una fuerza mayor que te va a recompensar eso que tú puedes hacer por ese propio. Eso es así. Bueno, Clarguisa, ya el tiempo se nos fue. ¿Qué? Lamentablemente, hablar contigo se nos va el tiempo seguido. Como Clarisa Acevedo, ¿verdad? Más, tengo un blog personal que lo pueden buscar directamente como arroba enfocatucer. Allí sí yo comparto mucho contenido relacionado a todo esto, a lo que es el bienestar humano. También en Instagram, y pues obviamente tengo mi website, www.clarisaacevedo.com. Cualquier persona pues que quiera curiosear y tener alguna información adicional relacionada con esto, con lo que es la transformación humana. Muy bien, perfecto. Nuevamente las gracias a descansar, porque ya vamos camino a las 10. Se me cuida mucho. De verdad es un placer siempre conversar contigo. Para mí también, Fidel, de verdad que sí. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Gracias ahí a tu audiencia bonita. Y bueno, que tengan por ahí una feliz semana. Y nos encontramos a la vuelta. Bueno, aprende a ser agradecida. Aunque yo tú era de vacaciones, tiene que estar pendiente a mí, ¿eh? Debe ser un poquito más agradecida, ¿oíste? Tú sabes que ese arte lo aplicamos cada mañana con un bonito, muy buenos días. Así que ya tú sabes que eso de verdad se replica maravillosamente. Eso es así. Muchísimas gracias nuevamente. Dios te bendiga. Y nos vemos lunes. Dios me llame. Ok. Perfecto. Vamos a bajar.